La tristeza no es para mí, de qué me importa lo que viví, si me regalan el futuro no lo veré. La tristeza no es para mí, de qué me importa lo que viví, si es confesado, porque llegó la hora de estar contigo, pues es el destino, así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez en la mañana, estando juntos y juntos en el mundo, lo mejor de mi vida eres tú. La tristeza no es para mí, de qué me importa lo que viví, si es amor, abrázame con ganas, te juro que jamás te vas a arrepentir. La tristeza no es para mí, de qué me importa lo que viví, si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez en la mañana, estando juntos y juntos en el mundo, lo mejor de mi vida eres tú. La tristeza no es para mí, de qué me importa lo que viví, si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez en la mañana, estando juntos y juntos en el mundo, lo mejor de mi vida eres tú. La tristeza no es para mí, de qué me importa lo que viví, si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez en la mañana, estando juntos y juntos en el mundo, lo mejor de mi vida eres tú. La tristeza no es para mí, de qué me importa lo que viví.